A ver, ¿qué me pongo con este bicharraco, tío? Vamos a probarlo así, hijo de las sombras, erupción, salmuera, puede ser que funcione. Vamos a ver. ¡Yo, matar! Este es como Hulk, está todo ahí nervioso. No sé si es un bug o lo van a dejar porque quedará bien para ambos, pero las líneas de Birkin también salen si usas al deterioro con alguna otra skin. ¿En serio? No, ese será un bug. Ese tiene que ser un bug, Adreux. Eso es exclusivo de la skin, claro. Pero bueno, igualmente está chulo. Otra vez la finca. ¡Ay, la finca! Están muy fuertes. Vamos a ver. Mira cómo timbla el culo, ¿eh? El turquín ahí. ¡Uy, qué raro tú! ¿Jugar con esto? ¡Me duele la nu! Güey, nunca juego con esto del Shadowborn este, ¿eh? O sea, para mí es como si estuviese jugando un juego nuevo, tú. ¿Dónde están mis panas, tú? ¡Ay, que está ahí el David! ¡Está agachadito! La cucaracha. ¿Eh? ¡El David francés! ¡Sí, la cucaracha, eh! ¡Oh! Bueno, por intentarlo que no quede. ¿Cómo no lo he dado? Bueno, a ver, tenía a Deathcar, pero por lo menos nosotros lo hemos sacado, ¿no? Buen intento. Bueno, no está mal, no está mal, ¿eh? Para no ser yo muy bueno con este personaje. Me gusta lo del Shadowborn. Te meto, ¿eh, niño? Te pongo a bailar, ¿eh? Vamos ahí, ¿eh? De locos. ¡Eh, me enfadé! Soy un bicho muy superior. Ven aquí. Se me sube. O sea, nunca había jugado con esta cosa puesta. Se ve guapo, tío. ¡Eh! No sé qué ha dicho ahí. No lo he entendido bien. Lo que pasa es que, claro, tengo que quitar los subtítulos. Puede ser que eso, pues, también interfiera. ¿Qué pasa, Vol, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo vais, bestias? A ver. It's hard. Vale, aquí tengo a mi primo. Vamos a ver cómo va la cosa. ¡No! ¡Ay, mierda! ¿Dónde se fue este? Se me fue el compadre, ¿eh? A lo mejor hay alguien por acá, pero... No han venido. ¿Qué pasa, Vitorio? ¿Cómo estás, mi hombre? Vale, ahora hay que esperar un poquito acá, ¿eh? Pues sabemos que aquí he reparado a alguien. Vitorio Toscano está a tope, ¿eh? Ok. ¡No! ¡Mierda, tío! La lié. ¡No! Me humillaron. ¡Oh, qué buena la hizo, tío! Le voy por el otro lado. ¡Gaisel! Como sabéis, muchas gracias por ese regalo de suscripción. Buenas noches. Mi preciosidad. ¡No! ¡Qué malo soy girando, tío! Soy un peligro para la humanidad, por el amor de Dios. Que mantenga a este soldado. ¡Pal piso! Usted queda arrestado. ¡Uy, no! ¡Un guayajitazo, niño! De los mejores éxitos. Lo han levantado al otro. ¿Qué dices, tío? Pero me estás vacilando, ¿no? Ah, que tienen el boom. Joder, tío. Para una partida que quiero echar de prueba con este personaje. Y me tocan estos con el boom todo y me toco la mierda puesta. Tiene quien los pille, ¿sabes? Tenía que haber colgado. F por mí. Siempre me pasa igual con este personaje, tío. Quiero hacer una partida para probarlo. Y no me dejan. Bueno, ahora por lo menos lo están reparando. Por qué, tío. Pero los hits. Manito. Los hits, manito. Que se te va la mano, ¿eh? Blight. Yo cuando juego contra ti me pegas unas leches de lejos, ¿eh? ¡Bit guards! A ver, esta, ¿qué hace? No. Está por el otro lado. Mierda. Bueno, tampoco era lo que estaba buscando, pero lo encontré. No, qué mal, tío. Pero, ¿cómo corren tanto? Qué buena, tío. Después del pirámide jefe, King, yo quiero el guayero. ¡Oh, eh, eh! No consigo, tío, pararlos. Es hora de colgar a alguien, ¿no? Digo yo. Al final se aprende, ¿eh? Al final se aprende. No lo entiendo. Yo tampoco. King, esto me está sobrepasando. Madre, vaya bastonado. Le he pegado. Madre mía. La bestia. Vamos, que se puede, chavales. Que no tengo ni idea de jugar al bicho, pero se puede. Se puede perder con orgullo. ¿Eh? Oh, no me ruedas. Juego. Vamos, Vittorio. ¡Eh, Vittorio! Vittorio y Luquino. Perfecto. Vamos, ahí, Vittorio. ¿Eh? Hay que darle caña a esto, gente. Vale, ese motor ya está hecho. Cuidado con este que no se me autolevante. Parece que no. Vale. Cuidado, eh, cuidado. La partida duele. ¡It hurts! ¿No? Como dice el primo este. Uy, como que ocurre el bicharraco, tío. Gana por mi guapo. Uy, lo intentaré. No, la idea era buena, ¿eh? La idea era muy buena, tío. Muy, muy buena. Lo que pasa es que la ejecución no fue tanto. ¡It hurts! Yo no tengo ni papa de dónde están los motores ni nada, ¿sabes? O sea, voy más perdido. Es que con este kilo yo me lo paso pipa, pero claro, me complico mucho, tío. O tampoco me entero de dónde están las cosas. ¡No! El hit dolió, ¿eh? Vale, hay que patear e ir a por eso. Uy, he visto al Vittorio, tío. ¡No! ¡Oh, tiene pallet! ¡Mierda, tío! ¡No! Vale, soy muy malo girando. Vale, ya he perdido la partida. Encima no le golpeo, tío. Nada, olvídate. Espérate. Espérate que todavía pueda haber una pequeña oportunidad. ¡Claro! ¿Qué dices, loco? Hostia, se pone complicada la cosa, me han dicho. Se pone tensa, ¿no? Madre mía, qué sopapo le he dado, tú. ¿Cómo ha corrido tanto esta, tía? Es donde me apunta el mapa al otro, tú. Nada, qué mal, tío. Tengo que mirar ese motor ya, ¿eh? El de atrás. Están jugando en el Buntótem. No, pero aquí nada. Joder, qué mal, tío. No, tengo que intentarlo. Vale. ¡No! Ventanita, ventanita. Del demonio. ¡No! ¡No! Joder, hacen muy bien los giros, tío. Saben moverse. Bueno, me está metiendo muchísima presión y la Micaela no tengo ni papa donde está, tío. Esto es un problemón, ¿eh? Venga, hombre, ya se curó. No me lo puedo creer. Ha quitado la erupción, tío. Le evitó la erupción, niño. No me lo puedo yo creer. No me lo puedo yo creer. Vamos, 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 Blight. ¡Vamos, Blight! Vale. Buen Dead Hard. Vale, quitamos esto. Esto voy a ir a curar. Hay que mirar los motores. Ah, por aquí. Vale, alguien tocó esto. Reseteamos motores. Un momentito. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vale, llegó hasta aquí el David y volvió. Está aquí. El problema es Mech. Fua, tengo que jugármela a los motores, tío. No puedo perder tiempo. Estoy tú cagado, ¿eh? Estoy tú cagado, niño. El Boom Tuttle no sé de quién es. De ellos. Pero hay que quitarlo, ¿eh? No. Ah, no hay Boom Totem. O sea, que ya murió el que le ha dado al dueño. Es que mal, de nuevo la ventana. Hay que patear esto. Bueno, tengo que aprender a jugar, ¿eh? Con este bicho. Un poquito más. Bueno, me he perdido. Vale, a tu pedazo me he pegado ahí. Se me ha ido hasta la cámara, niño. Vale, una la tengo dentro y el otro fuera. Está allí Mech. La acabo de ver. Aquí está en campo abierto, al menos. Vale, esto debería ser free hit. Supongo. Vamos, 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 vamos. Necesito aprovechar, tío. Necesito aprovechar esto. Va a coger y se va a marchar. Lejos. No puedo perder tiempo. Me la quiero jugar al seguro, tío. La Mech no sé cuánto le queda la de botiquín, ¿sabes? Tío, ¿otra vez ha curado? Pero si no ha tardado nada en curarse. Qué barbaridad de botiquines tienen, ¿eh? Ya no sé si eso es... ¡Dios! ¡Vamos, que se puede, gente! ¡Vamos, que se puede! Confíen, señoras y señores. ¡Eh! ¡Que se puede! ¡Oh, qué malo soy girando, Dios mío! Por favor, que me corten las manos y me peguen las de Lilith. La máquina, el deterioro, la bestia. ¡Suelta eso! ¡Suelta eso, eh! ¡Suelta eso, David! ¡Suelta eso! ¡Me vuelvo lo loco aquí, eh, David! ¡Dios mío! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Se puede, gente! ¡Se puede! ¡Confíen en la barbacoa! ¡No! ¡No! ¡Porre, Blight! ¡No! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se pudo! ¡Y se pudo! ¡Vamos ahí! ¡La bestia! ¡Qué partido más intensa! ¡Sigue así! ¡El desafío se llama! ¡Vamos ahí, Blight! ¡Te como la huevada, hermano! ¡Vaya bestia! ¡El niño, prodigio! ¡Dios! ¡Vamos ahí, gente! ¡Para vosotros! ¡Que la disfrutéis! ¡Qué auténtica locura de killer, tío! ¡De verdad! ¡Qué locura! ¡Para vosotros, jugadores! ¡Para los que siempre confiaron en mí! ¡Para los que me apoyaron desde el principio! ¡Eh! ¡Eh! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada por los bits, tío! ¡Al final es una forma de motivarme! ¡Y tú ya has donado un montón, King! Tranquilo. ¡Don't worry, baby! ¡Don't worry! ¡Bombón! ¡Muchísimas gracias! ¡Preciosidad! ¡Gracias por todos los bits de hoy! Yo no sé cuántos has donado ya. ¿Habrá donado más de 4.000 o 5.000? Igualmente. ¡Híper agradecido por todo tu apoyo, tío! ¡Un besito y gracias por la motivación! Igualmente lo pondré en el vídeo, ¿eh? Lo de los 50.000 bits. ¡Suscríbete al canal!